Violencia reproductiva en el conflicto armado. Una verdad pendiente. Las violencias reproductivas generan graves secuelas en la salud física y mental de sus sobrevivientes. A través de este tipo de violencias, los perpetradores se apoderan de la autonomía reproductiva de las víctimas por medio de actos como la anticoncepción forzada, la esterilización forzada con métodos permanentes, los embarazos forzados que pueden ser resultado de una violación, las maternidades forzadas. Es común encontrarse con casos de seducción forzada, estrategia utilizada por los miembros de las Fuerzas Armadas en la que llegan a las comunidades y usan a las mujeres para obtener información, dejándolas a menudo embarazadas. Y por último, la violencia reproductiva institucional, que tiene dos modalidades. Por un lado, casos donde instituciones públicas se niegan a realizar el aborto legal, siendo esta una negación del derecho a la salud de las víctimas al no responder a sus necesidades. Y por otro, los abortos involuntarios, resultado de aspersiones con glifosato. Durante el conflicto armado en Colombia, guerrillas, paramilitares y fuerza pública ejercieron estos tipos de violencias reproductivas contra mujeres, niñas y personas del sector LGBTI. Por lo general, en contextos donde se presentan violaciones masivas de derechos humanos, las mujeres sufren violaciones a sus derechos reproductivos, lo que nos lleva a comprenderla como una práctica sistemática. La violencia reproductiva es una violencia sin nombre, y algunas de sus modalidades no son tipificadas. Dentro de las secuelas, este tipo de violencia es obligada a las víctimas a enfrentarse a dilemas éticos, morales, religiosos y más. Dolorosamente, hay caminos y preguntas fruto de la guerra en la que no decidieron las mujeres.